La muerte a mí no me sorprende siquiera, le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegue le diré buenas noches, como sea usted, y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted que ha sido muy grata, pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. He tenido dos muertes clínicas ya, y sé lo que es eso, y además no puedo decir que crea fiertamente en la otra vida. Pero esta vida de aquí sí le da a usted mucha fuerza. Esa vida no es que se crea, es que como no se crea, está perdido. Sí, y la vida ha sido grata e ingrata para mí, ha sido múltiple. Puedo morir ahora en cualquier momento, se lo abierto, ¿eh? Se lo abierto para que el cámara no se asuste y vaya a hacer cualquier tontería con ese aparato tan bonito que tiene. Me refiero a la cámara. Y creo que ya soy hecho a la idea de la muerte porque he tenido tiempo, y tonto no soy. Es decir, que la muerte y yo nos tuteamos. Yo que no nací en Andalucía, soy una de las personas más andaluzas que conozco de todos los tiempos. Y andaluza por dentro. No es que me guste Andalucía del todo, porque precisamente soy andaluz. A los que no son andaluces, Andalucía los vuelve locos. Pero a los andaluces sabemos que podía ser más mimada, más cariñosa. No somos, hay muy poca gente, muy inteligente, como para adobar toda esta variedad de platos que ofrece la península y los dos grupos de islas y hacer una comida coherente y maravillosa. A eso invito a todos los que sigan vivos cuando yo ya no lo esté.